Lamentablemente se nos ha ido una parte de la infancia, el actor Alfonso Rivero fue el encargado de dar la triste noticia a través de sus cuentas de Facebook y Twitter, en la que anunciaba la muerte de James Avery a los 65 años de edad. La tragedia le han provocado las complicaciones surgidas en una operación a corazón abierto a la que estaba siendo sometido. Como ha confirmado su manager, sí, se ha ido el tío Phil, ese juez cascarrabias que nos arrancaba una sonrisa por todas las broncas que le echaba su sobrino Will. Pero también se va parte de nuestra infancia, más de los que nacimos en la década de los 80, recordando aquellas mañanas de sábados y domingos o a los medios días de lunes a viernes para disfrutar de los grandes minutos de entretenimiento, gracias a James, el tío Phil y al resto del reparto de esa gran serie. El actor estadounidense nació el 27 de noviembre de 1948 en Atlantic City, Nueva Jersey, estuvo también en la guerra de Vietnam y cuando regresó se puso a escribir guiones. Fue en los 80 cuando comenzó a conseguir, pues, papeles de forma más habitual. También fue la voz de Shredder, destructor de las tortugas ninja. Solo queda desearle que descanse en paz y adiós tío Phil y vaya manera de iniciar el año. Gracias.